Se nos da a conocer a nosotros como intendente encargado las disposiciones que van a regir en el transcurso de un mes en las cuales los dueños de establecimientos nocturnos deberán tener un contrato, contratar a personal de seguridad que se encargue de la verificación de las armas al momento de que el ciudadano ingresa al establecimiento o de tal manera adquirir equipos sofisticados que le ayuden a corroborar esta situación. A partir del día de hoy existe un mes, 30 días, que se le extiende un plazo a cada uno de los propietarios para que ellos adopten las medidas necesarias, no adopten los mecanismos para que la autoridad pueda ir y hacer la verificación respectiva. Por parte de nosotros como comisaría vamos a realizar los controles de los operativos que usualmente los venimos realizando, pero se les va a entregar esta notificación, esta notificación la misma que será firmada para tener constancia de que ya tienen previo conocimiento. Existe también un operativo que está destinado a que saquen el permiso de funcionamiento y de no contribuir a este elemento que se lo está solicitando el día de hoy pues acarreará ya la suspensión, el sometimiento a la clausura, es decir el sello tiene el valor de 100 dólares y es más el señor intendente de policía tendrá ya que imponer la sanción y los días que esté el establecimiento cerrado. El objetivo de esta medida es garantizar la seguridad de la ciudadanía en general, me imagino que se trata de implementar la colaboración de cada uno de los propietarios de los establecimientos, a ellos se apoya el servicio que presta la policía y las autoridades en aras de mantener la paz, la tranquilidad sobre todo en nuestra ciudad de Machala.